Hola mi queridísimo Pisces, bienvenido, bienvenida, muy contenta de estar nuevamente aquí de regreso con ustedes. Gracias por todos esos mensajes, esos abrazos, esos besos que me han enviado durante todo este tiempo, estos meses que estuve ausente y no pude realizar las lecturas. Gracias infinita por esos abrazos, un abrazo igual para todos ustedes. Gracias por hacer parte de mi vida, gracias por estar aquí acompañándome siempre. Así que vamos a comenzar mi queridísimo Pisces con tu lectura. Vamos a comenzar con lectura de ángeles para ti. ¿Qué nos dicen los ángeles cristal? Mira, algo que tú has sembrado, le has trabajado, un sueño, ya está a punto de llegar. Ya está a punto de llegar y para muchos puede ser la ansiedad lo que está haciendo que se retarde en que llegue. Dice, ten fe y esperanza porque en el horizonte se presente algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver. Mira, míralo, ahí está, se está gestando para ti y ya llega, ya llega a lo lejos. Te recomiendo mucho si puedes ponerte a mirar en el horizonte, en el atardecer. Es una práctica que puede facilitar mucho este proceso para ti porque conectas con tu energía y electromagnetismo, con la naturaleza, con esa esencia, con esa energía que se está aproximando para ti. Y recuerda que tú alcanzas ese sueño, ese sueño llega a ti cuando ambos vibran en la misma frecuencia. Si uno vibra más alta que la otra, pues simplemente no se encuentra. Y como siempre lo repito y lo seguiré repitiendo, la invitación es a vibrar siempre en alta frecuencia. Te recomiendo mucho la frecuencia 728 para que la escuches. Vamos a mirar la energía, la energía para ti, si solo un ascendente o menos. Cuéntame de dónde me estás visitando, cuéntame de dónde me estás visitando. Mira, tenemos la energía que acaba de saltar y nos habla del ángel del amor. Tú, yo te veo aquí como que has decidido más bien como alejarte de algo, de alguien, en donde no fuiste muy valorado o valorada. Estás como reconstruyendo ese corazón que ha estado un poco en cenizas. Y esa reconstrucción que has hecho te está sirviendo en este momento para estar mucho más fuerte y segura. De lo que quieres y de lo que vas a dar en el amor. Te veo mucho más fuerte, ya seas hombre o mujer, con energía más yang, más dispuesta a ir como sin miedo, por otra relación, por otra conexión o para enfrentarte al mundo, a la vida, por aquello que tú quieres. Porque muchas heridas del corazón muchas veces impiden que también esos sueños materiales y profesionales se realicen. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Hay una persona que podría aprovecharse de ese buen corazón, de esa buena energía que tú tienes. Porque cuando tienes buena energía y estás todo miel, llega de todo a pegarse. Llega de todo. Así que ten muy presente con alguien al cual tú le vas a dar algo, algo muy preciado tuyo. Puede ser algo material, puede ser emociones, sentimientos, o le vas a contar algo que es muy preciado para ti. Y mucho cuidado porque hay una persona que podría traicionarte, decirte mentiras, robarte, engañarte. Ten mucho, mucho cuidado, pon mucha atención con esto. Vamos con energía para pisis, para pisis solteros. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes en el amor, pisis solteros? Bueno, yo veo aquí un encuentro, un encuentro con alguien. Y el arcángel de amor precisamente tiene que ver mucho con el amor. Yo veo que tú ya estás con mucho más restablecido en tu autoestima, te estás restableciendo, te siento mucho más equilibrado, equilibrada. Estás en punto de equilibrio en ese sentido. La meditación te va a traer respuestas. Haz una lista de las características que tú quieres que esa persona que llegue a ti en el plano sentimental. No tanto el nombre Pepito Pérez, Juanita Pérez, no, no, no. Más bien en términos de energía, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú sueñas de una relación de pareja? Visualízalo, proyectalo, que tú lo puedes crear. Recuerda que tú eres el mago, la maga de tu reino. Así que, mira, no te preocupes ya. Mira, tú has entrado mucho en meditación para salir de un proceso oscuro difícil que has estado atravesando, pero todo eso te lleva a una evolución. Vamos a ver qué llega. Mira, ¿qué llega, qué llega después de esta tormenta? ¿Qué llega después de esta tormenta? Mira, el reconocimiento, el éxito. Muchos amigos, muchas personas te van a valorar, te van a reconocer por toda esta tormenta por la que has pasado, por las dificultades. Entonces, estas dificultades te hicieron y te están haciendo cada vez más fuerte. Vas a lograr el éxito y el reconocimiento en tu trabajo, en tus actividades, en tu entorno, en tu familia. Vamos a ver la energía para Pisis en conexión, en conexión amorosa, en conexión sentimental. ¿Qué nos trae esa energía? Bueno, tú has tocado puertas de diferentes aspectos. Pueden ser a nivel de trabajo y ya hay una que se abre. Y si tú estás en una relación de pareja en este momento y no se han casado, o tú quieres que esto vaya a un nivel superior de compromiso, aquí siento que para muchos se va a lograr. Tú estás protegido, esta relación está divinamente guiada, divinamente protegida, ¿sí? Esta relación cada vez se fortalece mucho más espiritualmente. Veo aquí energía de Leo, muy fuerte la energía de Leo, de Géminis, de Aries, de Tauro y de Libra. Veo aquí que esta persona está muy pendiente de ti, está muy pendiente de ti, te quiere proteger, te quiere cuidar, te cuida y te mima como su mayor tesoro. Vamos a ver qué energía, qué es lo que hay en el corazón de esta persona que te quiere, que te espía. Mira, mira, está planeando algo, está planeando algo, hay una estrategia en su mente. Vamos a preguntarle al oráculo de los ángeles del amor, qué es lo que planea, qué hay en la mente de esta persona, cuáles son sus planes. Para ti, Pisces, Sol, Luna, Ascendente o Venus, dice, la sincronicidad divina actúa en tu favor, vale la pena esperar. Esta persona está esperando el momento indicado para darte una sorpresa. Te va a dar una sorpresa y para muchos puede ser, mira, ya no tengo compromiso, que antes de pronto estaba comprometido con alguien o simplemente estaba reprimido o reprimida y no quería darle rielda suelta a sus sentimientos. La divinidad está actuando en este proceso, pero esta persona te tiene entre ojos, te tiene en mente, con una muy bonita sorpresa para muchos. Si tú deseas matrimonio, formalizar la relación, darle un nombre a relación, si eras amigos, si eran casi algo, si eran amigos pero tú querías algo más, esto yo veo que se va a consolidar. Así que, mi querido Pisces, te deseo el mayor de los éxitos, me ha encantado tu lectura, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.